La reina de las telenovelas, Thalía, es la personalidad que ha batido récord con más portadas a través de los años. La reina, la que más portadas ha tenido... No es más portada, más veces ha estado en los 50 más bellos. Ah, en la que más... O sea, ella ha sido... Ella tiene el récord de haber estado 12 veces en los 50 más bellos y la vamos a homenajear este 16 de mayo en la fiesta de Nueva York, donde ustedes van a estar. Así que ese es el Hall of Fame de los 50 más bellos.